Hola chicos De acuerdo al video que hicimos Estaban estas cosas Y fue del video pasado Y ahora Lo que pedimos Llegamos a los 5.000 likes Así que lo que Lo que decíamos Lo prometemos Bueno Empezamos Este 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 Tengo Aqui estan los stickers Que bonito Estas las cosas Que lindo Vamos hasta acá Empezaremos por esto Ajá, tienes que jalarlo ¿Jalarlo? Así, allá, mira Ok, mira, así Ay, espera, espera, espera No sé si está pegado, pero saca esto de aquí, ven Eso, ahora sí Ay, tienen cosas adentro Es como una fiesta Es como una fiesta, mira Son como cosas de regalo Sí, ¿qué tendrá adentro? Se tendrá caramelitos Ah, mira Esos son los regalos que le dieron Pero espera que salga la niña Con su cumpleaños y después que habla Los regalos ¡Qué bonito! Mientras tanto vamos a ver qué son Pero te dije que espera que venga la niña Para que ella lo abra La dueña de los regalos La que está cumpliendo años Ok Es una fiesta ¿Quién está cumpliendo años? Creo que la niña que está ahí ¿Esta? Ajá ¿Esta? Sí, creo Muy bien Vamos a sacarlo No más Hay que sacarlo Qué bonito Mira Tiene unas decoraciones Soy una chica y soy su amiga ¿Y sabes cuál es la cumpleañera? ¡Soy yo! ¡Qué bonita! Yo soy la cumpleañera Qué muñeca más bonita Me encantan Y cumplen años y todo Vamos a esconder este perrito para aquí Está muy preciosa Me encanta Tienen un perrito Lo puedes meter en la casita La de hace rato Está bien esta casita No cabe Bueno, termina de sacar lo demás para ver qué hay Hay que esconder estas cosas Termina de sacar las otras cositas Llegó la cumpleañera Llegó la cumpleañera Un bolsito Un bolsito Una mesita Sí, para poner las decoraciones O las Un pingüino Una cosita Ese juguete sí está genial Un pingüino Una bebida De nuevo ¿Y qué más hay? A ver Ya sacaste todo Mira Y sigue quedando esto Para que sigan haciendo Mira Para que hagas el escenario No, eso es como Como unas etiquetas Para que juegues de otra cosa Ya va No, no, no Yo la saco así Veo Armando eso Mira aquí está El cumpleaños Aquí está como Los bolsitos Los bolsitos Como para llamar Mira, son como unas etiquetas Las bandejas Ay, pero qué bonitas Ay, pero qué bonitas Su amiga Que le va a dar ¿Qué le va a dar los regalos? Ajá Bueno, dáselo pues La cumpleañera se está Y destapa todos los regalos Wow, si tiene regalo Amiga Mira, se lo quita Ajá También, ah, sí Qué bonito Voy a cambiarle el Se le cambia eso del pelo también El cintillo Qué bien ¿Cómo se destapa? ¿Cómo se destapa? Vamos a leerlo Es mío Destápalo, Sara A ver Uy, cómo será Qué traerá dentro Será una otra muñeca Espera, espera, espera Dice las instrucciones Bueno, chicos Ya leímos el cintillo Y te traeré Te quito Bueno, ya nos destapamos esto ¿Verdad, Sara? Y ¡pah! Se explotó así solo Y no nos dimos cuenta Y como era la primera Que habían abierto esto No sabía cómo era Pero mira, trae una muñequita Así como que la destapa Y sale un confeti Y nos asustamos Y nos asustamos, ¿verdad, Sara? Yo me asusté Solo lo toqué Para ver si se funcionaba Y bueno No lo pudimos hacer bien Esperemos hacerlo en otro video Creo que por aquí abajo Trae una sorpresa Ábrelo aquí abajo Sigue abriéndolo para ver Creo que trae algo Creo que se despega No, dale a ver No, no, no Ah, sí Aquí hay una sorpresa Sí, dice que hay como una sorpresa abajo Creo que esta muñequita También se quita Para que pueda jugar con las otras Y pueda hasta invitar a la fiesta Eso Ay, mira Sí Ahora es otra Hay una sorpresa Sí, hay una sorpresa Ay, no creo Sí, sí se ve Sí se ve Pero hay una sorpresa abajo Ayúdame a abrirla No, porque la ayudé a abrirla en otro Y cuando la ayudé se destapó No, mami Ayúdame Lo que pasa es que nosotros compramos algo Para que sostenga el teléfono Hay que quitarle la cosa Que es un trípode Y nunca nos llegó Por eso Mamá, ayúdame Ya va, ya va Vamos a decirle a tu hermana que te ayude Espérate un momentico Ayúdame la luz 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 Se abrió Se abrió pero raro Pero creo que no se abrió bien Creo que tiene una sorpresa ahí Pero esto es más difícil de lo que parece Se abrió la muñeca No, no, esa muñeca ya estaba Hay como una sorpresa ahí Pero no sabemos quitarla Ahí veo la sorpresa Por este huequito Sí, la sorpresa Pero ahí es que despegarle las dos partes de abajo ¿Cuál es la sorpresa? No sé Dice que es una sorpresa de unicornio No, tal vez con las uñas puedo No, no Si lo vuelvo a poner Es que esa no puede A presión Tienes que despegarle la otra parte de abajo, creo Bueno, hay una sorpresa Pero la podemos destapar Esa es la de esta parte de los regalos todos Bueno, destapa los regalos Me llevó la cumpleañera Pero ¿y cuál es la cumpleañera? Aquí está la cumpleañera Bueno, mientras descubrimos cómo destapar eso Vamos a destaparle los regalos a la cumpleañera A ver Veamos quién trae esta jovencita Ajá ¿Cuál es la que está cumpliendo años? ¡Ah! Esta Son unas bebidas Unas bebiditas Que bonito Lo que tenemos en los regalos Vamos a ponerlo por esto No va a caber todo Así que vamos a agarrar una sillita Ajá Si pide una prestada Esta nos prestó Que bonita la fiesta Con muchas cositas bonitas Aquí pongo la cosa de música Y en el bolsito hay un teléfono Mira Sí, a verlo Ay, ese es un unicornio portatelefono Qué guay Ni siquiera nosotros tenemos uno de ese Hay que comprar uno, ¿verdad? Sí Y ya destaparte los otros regalos A uno hay que ponerlo Esos dos que están ahí ¿Pongo el pastel aquí o no? No lo sé Hay que comer pastel ¿Cuántos años estará cumpliendo? Siete como Sara ¿Verdad? No, estoy comprando ocho Ocho Entonces más grande que Sara Bueno, amiguitos Y estén muy pendientes Porque para el próximo video Te vamos a enseñar Pero, mami Aún no se acabó ¿Y cómo que vamos? Sí, sí Pero vamos a terminar De jugar la fiesta Ok, ok Vamos Vamos a ver qué hay en los regalos Aquí hay algo Aquí hay algo Miren Una carterita Guau Esa niña sí está bien invitada Porque dio un regalo muy bonito Sí Yo lo hice ¿Te gusta mi regalo? Ay, mira Ella lo tiene para ponerle cosas aquí en la cabeza Sí, solo que está ya Ah, eso debe ser Aquí está la sorpresa Destápala Sí, no, no lo puedo hacer Sí Y aquí está la cosa A ver Hay colecciones Destápala Yo creo que la sorpresa es algo para el cabello de ella Mira, mira, mira ¿Verdad? Aquí están las cosas Miren Mira, qué bonito Son como gorritos de fiesta Viste Que si eran para el cabello de ella O algo así Así Mira, a ver Sí, son gorros de fiesta A ver si le puedes poner algo Vamos a ponerle a esta chica Porque está cumpliendo años Ay, qué bonito Bueno, están todos muy, pero muy bonitos Vamos a ponerle a esta chica Así que chicos Estén pendientes Mientras nosotros seguimos aquí jugando y divirtiéndonos Estén pendientes para que vean los otros videos Denle like Déjenos sus comentarios Compacta Pero mami no vimos los regalos Sí, y Pero mami no vimos los regalos Bueno, vamos a ver el último regalo Y recuerden suscribirse No, faltan dos regalos Faltan dos regalos Vamos a destaparlo, pues Recuerden Pero recuerden suscribirse y activar la campanita Mira, le regalaron un perrito Qué bonito ¿Y qué más le regalaron? Más bebida Mmm Pero esa fiesta sí está divertida ¿Y el último regalo? ¿Qué será? ¿Eso qué es? Un pingüino ¿Y qué más? Ah, porque esta fiesta tiene mascotas Wow Otra bebida Y como que es una cámara, ¿verdad? Sí Para sacar las fotos de la fiesta Bueno, amiguitos Nos vemos En un próximo video Los queremos Besitos, Sara Besos, besos Chao 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 Gracias.